14 minutos pasan de las 10 de la mañana, era imposible mantener al turco afuera del estudio, así que vino el pulpo y lo trajo, podemos decirlo así. Hola tanto rato chicas, ¿cómo están? Solo nos faltó, Luquita, digamos, quedarnos todos juntos, en la calle, en un bar, en algún lado. Ayer se fueron antes de que llegara yo, no compartimos al aire, es verdad, es feo eso que hicieron, pero guardaron pizza, así que con eso compensamos. Sí, solo pizza porque no quedó torta de la de Claudio. ¿Cómo que no quedó torta de la de Claudio? Y bueno, no comimos torta de la de Claudio. Perdón, perdón, pero era previsible. No, ¿cómo que era previsible? Dame el teléfono, Claudia. Y fuimos a ver. Dame el teléfono, Claudia. No nos guardaron ni un pedacito de torta. Yo comí un pedacito, la carlazó fue la que tejí. Cortís, Cortís. Para mí lo dulce es una perdición. Por eso. No fui la única que comió acá. No nos dejaron ni un pedacito. Comió pulpo, comiste un pedacito. Yo comí un pedacito. Comió Beto, comió Sur, estamos quemando gente al aire. Creo que eran veinticinco acá y se comieron toda la torta. Claudia, por favor, te molesto para que traigas otra porción. Y sale un mangaso. Perdón, Claudia, no me puedo pelear con mi compañera. Un chisque de Claudia. No, no, ya nos dijo, ya nos dijo ahí Mica que no. No, te puedo creer. Que un pedacito nos guardaron. ¿Cómo creíste que éramos capaces de algo así, turco? De vos. De vos que casi me torcé el pescuezo, puedo... Ay, qué tremendo. A ver, me duele. No, no, no. Bueno, qué jornada, chiquilines. Qué jornada. Qué jornada. Viste la cantidad de gente que hay conectada hoy. Sí, brutal, ¿no? A vos que te gusta eso de estar en el topic y preguntar a ver cuánta gente hay conectada. Sí, es cierto. Yo sabés que creo, en este caso es al revés. Nos perdonan el éxito. Exactamente. ¿Es eso? Sí, tenemos una audiencia que nos perdona el éxito. Sí, y que está pese a todo. Totalmente. Volvieron los oyentes al modo. Volvieron. Porque al decir de nuestro candidato de Magogo, que ya está en las gateras, lo hacemos todos por la audiencia. Y sí, eso sí. Pero qué candidato que tenemos en el estudio. Uy, candidatazo. Aparte tiene... ¿Saben quién me hizo acordar? Opa. Mierda ayer Ojeda le dijo, yo apenas tengo 40, la vida para mí política recién empieza. ¿Y sí? Sí, vamos a decir de Lucas, ¿no? El tipo piensa en él, ¿no? Acaba de poner, pero bueno. ¿Qué vamos a decir de Lucas, no? Que muchos años menos y empezará recién la vida. Pero ayer comentábamos, claro, ahora tenemos un poquito más de... Tenemos poco sueño, pero más perspectiva. Eso es importante para... Unas horitas te dan, ¿viste? Para que decante un poco la, digamos, la efervescencia. Y lo que hablábamos un poco ayer, pero lo hablábamos por el sentido, digamos, negativo. Hoy habría que hablarlo también por el sentido positivo. O sea, y el primer gran dato es salud, gobernabilidad, con este resultado, ¿no? O sea, fue sin lugar a dudas el mejor resultado para la gobernabilidad de este país los próximos cinco años. Porque imagínense lo que hubiera pasado al contrario. Un triunfo de Gaúl sin mayoría ninguna de las dos cámaras. O sea, iba a ser una cosa única. Nunca te habíamos vivido una cosa así. En cambio, en este caso, bueno, el Frente Amplio tiene 17 senadores, 31 ahora con la vicepresidenta, y le faltan dos votos en diputados. Y con la confirmación de este discurso de Manini Ríos de no tiene sentido seguir en la coalición si somos oposición. Sí, sí, le va a resultar mucho más fácil con este escenario el Frente Amplio negociar en la Cámara Baja, ahora que no se sabe bien qué tan dividida va a estar la coalición, ¿no? Sí, la coalición me parece que es, ahora podemos entrar un poco en qué coalición queda, qué demás. Pero a mí me parece que del lado del Frente Amplio, del lado de los triunfadores, es un poco lo que ustedes hablaban hoy con Sánchez, ¿no? Esa pregunta que ustedes le hacían de si se termina de procesar con este resultado el recambio de liderazgo en el Frente Amplio, ¿no? Que era una, digamos, una parada muy difícil porque había que sustituir a esos grandes líderes que marcaron los últimos 30, 40 años del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, con este resultado hay un proceso de renovación generacional que queda instalado, donde, por supuesto, ¿no? El presidente electo pasa a ser, digamos, la figura descoyante, digamos, por la marea de votos que tuvo atrás, y porque, bueno, pasa a ser el presidente, ¿no? Pero después de ahí emergen una serie de figuras que también son, digamos, el recambio natural en el Frente Amplio, por debajo de la figura de Orsi, ¿no? Bueno, el propio Alejandro Sánchez, que es el cabeza de sector, de un sector que tiene nueve senadores ahora en 17, tiene más de la mitad de los senadores, hay figuras como la vicepresidenta Carolina Cosa, hay figuras como Blanca Rodríguez, hay figuras que también permanecen en el candelero, como el Bocandrade, hay una serie de figuras que se potencian. Figuras más nuevas que repiten, como Nane, por ejemplo. Figuras más nuevas, exacto, que estaban fuera del radar, y que ahora empiezan. Vergara, por otra de las corrientes. Vergara ya era una figura que venía instalado, pero sí, evidentemente también se consolida, después por el lado de diputados también, con menos notoriedad, pero hay una pléyada de nombres ahí que me parece que le dan un aire en cuanto a... Quienes se consolidan y jóvenes que ingresan también al Parlamento. También, pero de aquella dirigencia que se consolida, estamos hablando de gente joven también, porque Alejandro Sánchez tiene cuarenta y pico de años, no sé, el propio Orsi tiene cincuenta y pico de años, ya no estamos hablando de candidatos con setenta, ochenta, exacto, entonces a mí me parece que ese es un puntito que le da... Como eran los grandes referentes. Claro, como eran los grandes referentes. Recordemos que Vázquez cuando empieza, digamos, a resurgir su carrera política, era una persona de unos cincuenta años, ¿no? Cuando van a la intendencia, todo lo demás, Mujica ya llega, digamos, un poco veterano a los primeros puestos, Astor y lo mismo, entonces, no sé, me parece que ahí... En esto de los liderazgos y de las figuras que fueron muy importantes en este periodo, rescaté lo que decía Gerardo Caetano de Fernando Pereira, que dijo que fue uno de los grandes ganadores de la noche de ayer. Bueno, no olvidábamos Fernando Pereira, pero... Y creo que efectivamente, era fundamental que el Frente Amplio durante estos cinco años tuviese una presidencia sólida, que pudiese hacer dialogar a las partes, en un periodo que fue difícil, con algunas cuestiones como la LUC, que en su momento no generaba consensos, con el tema del plebiscito de la reforma de la seguridad social, y Pereira lo consiguió, digo, más o menos, con discusiones en el medio, pero lo consiguió, y creo que es acertado lo que dice Caetano, que fue uno de los ganadores. Pereira es una figura totalmente... Yo no la había nombrado, pero estaba hablando de la línea más legislativa, pero sin duda que... En lo que representa la elección de Fernando Pereira, para el momento que se encontraba el Frente Amplio, porque no olvidemos los contextos, ¿no? Venía de una derrota muy dura, venía incluso con la posibilidad que se contuvo de, no digo romperse, pero sí desmembrarse bastante en este quinqueño, y se trajo una figura, también hay que recordarlo, en estos tiempos donde ha habido otras controversias con el movimiento sindical, del movimiento sindical. Que en su momento también fue polémico. Que fue polémico para afuera, básicamente, pero no tanto para dentro del Frente Amplio, ¿no? Sí, obviamente. La coalición de gobierno, digamos, siempre tuvo la postura que sabemos que tuvo con el movimiento sindical. Pero fue de la presidencia, el vicepresidente dio la presidencia. Claro, la presidencia... Pero fue en qué momento fue. Fue en un momento donde hay ese nexo, digamos, ese puente con el movimiento sindical para la juntada de firmas de la LUC. Juntada de firmas en plena pandemia. Juntada de firmas, que también hay que decirlo en este momento, parte importante del Frente Amplio no la veía. No veía esa cuadra que hay discusión, el camino corto, el camino largo. Era la minoría la que veía. Bueno, entonces, esa campaña de firmas se recoge en 800.000 firmas, y bueno, y hay quienes sostienen que eso revitalizó mucho el Frente Amplio, revitalizó la militancia, y fue el primer gran paso en empezar a reconstruirse desde la derrota del 2019. Lo que son las cosas, ¿no? Cuando el oficialismo dice que ahí tuvo una de las ganadas con la LUC. Claro, sí, claro. Pero ahí es lo que decía Caetano, ¿no? La coalición de gobierno siempre subestimó el Frente Amplio, porque no vio el Frente Amplio que se estaba recreando a partir de la presidencia de Fernando Pereira, y a partir de esa alianza con el movimiento sindical, con la LUC, y luego después, a partir de las múltiples recorridas por el interior, muchas veces bajo los reflectores, ¿no? Pueblo a pueblo. Fue como una reconciliación con lo que sucedía en las calles, ¿no? Porque, bueno, una de las grandes críticas al Frente Amplio y reconocidas por los dirigentes de Frente Amplio es esto, de que se había alejado de la militancia, ¿no? Y alejado del territorio. Y lo que hacen justamente cuando se están militando para la LUC es esto, es como un gran acercamiento que después continúa. Sí, hubo muchas... Y nadie puede desconocer en un paneo general de análisis el impacto de Orsi como atractor para el interior del país, ¿no? También. O sea, esa mistura de canario y citadino al mismo tiempo, que podía dialogar tanto con el interior más profundo como con la ciudad. Ahí se complementa bien la fórmula, podríamos decir. Ahí la fórmula sí, la fórmula se complementó sin duda, porque también hay que reconocerlo, fue la fórmula mejor afiatada, la que salió con menos fricción, la que salió de manera más natural, ¿no? Pero quiero insistir con esto con el candidato, porque el perfil del candidato para este momento y para las dificultades que, bueno, ya vamos a ver a través de diferentes análisis la importancia que tuvo el interior. Claro, y viene de un departamento canelones que se dice que es como Uruguay más pequeño, es el departamento bisagra, ¿no? Es el departamento bisagra. Entonces, yo creo que hay muchos méritos propios de las diferentes figuras del Frente Amplio en este resultado y, por supuesto, hay méritos de los rivales en este resultado. Lo que vos decías, ayer escuchaba Ojeda y no salía de mi asombro con eso de que, bueno, yo recién empiezo, yo estoy y tal, pero me llamaba la atención alguna de las cosas, esto lo, no sé, lo llegué a ver como a las 3 de la mañana, pero, por eso tenía pocas luces, pero cuando, fue una entrevistita que le hicieron ahí colectivamente de 5 minutos, cuando Ojeda dice, bueno, yo soy el primer coalicionista, soy todo lo demás, agradece a Delgado, o sea, de verdad, tiene un gesto de mucha solidaridad y agradecimiento con Delgado, pero paralelamente dice, esta elección no la pierde la campaña, no se perdió por razones de campaña, perdimos por cuestiones ajenas a la campaña, eso es lo que dice, entonces, ese es un punto muy interesante, ¿no? Porque, a Ojeda, a quien todos lo teníamos, ¿no? como una especie de, digamos, de, 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 quiero encontrar la palabra para no ser, este, subestimante, pero como alumno del presidente de la calle, ¿no? El alfil. El alfil del presidente de la calle, con esto, este, digamos, toma cierta distancia, ¿no? Yo creo que ya hay un pensamiento inevitable al 2029, él entiende en ese razonamiento, sospecho yo, siguiéndole un poco la lógica, que Delgado no estará, ¿verdad? Este, entre los primeros competidores, o no estarán entre los competidores, dice llanamente, en 2029, que el competidor va a ser, este, la calle Pou, entonces ya empieza a marcar un perfil, y este... Creo que igual, perdón, Turco, él siempre intentó distanciarse, más allá de que siempre valoró mucho la figura de la calle, siempre dijo que no había sido parte del gobierno, entonces en esto de decir que el tema fue el gobierno y no la campaña, va en esa línea, Sí, está bien, pero yo creo que en eso, este, tiene una cuota de razón, o sea, es muy difícil ponerse a pensar qué es lo que lleva a la derrota, al oficialismo, si es la campaña, yo creo que hay una mezcla, este, de tantas cosas, pero en los últimos tiempos, como estábamos en campaña, insistimos mucho en el candidato, en Delgado, insistimos mucho en este último mes de discurso errático que tuvo, hemos insistido bastante también en la elección de Ripoll, Y vos decís que el gobierno pesó mucho. Y yo digo que el gobierno pesó mucho, pesó mucho, claro, se me dirá, bueno, pero la imagen del presidente supera, sí, 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 la imagen del presidente supera el 50%, pero la gestión del presidente en las distintas encuestas siempre fue evaluada de una manera mucho más crítica por la población. Si vamos a economía, seguridad, a los indicadores sociales, ahí cambia un poco el panorama, una cosa es la imagen del presidente y otra cosa es cómo se llevó adelante la gestión del gobierno. Claro, cambia mucho, entonces, bueno, hay una incidencia, hay que ver cuánta incidencia hubo, pero, sin duda, de todos los escándalos de corrupción que estuvo el gobierno. Bueno, y que en las primeras encuentras además aparecía como indicador de preocupación por parte de la ciudadanía la palabra corrupción. Ya empezaba a aparecer, bueno, ni hablemos de los temas de seguridad, pero después está como aquel asesor que le dijo a Clinton es la economía estúpida. Sí. Para no me acuerdo si fue a Clinton o fue a Obama, ¿no? Ahora, el look y a... Pero si, en tal caso, creo que es acertado, yo creo que es más economía que seguridad. Pero sí, porque, a ver, hay datos muy duros, o sea, durante buena parte este gobierno se perdió salario, se perdió salario y bueno, y no fue la prioridad del gobierno. Y vaya si el salario impacta. Bueno, el tema de desigualdad lo hemos hablado muchísimas veces acá, o sea, creció una pequeña porción y de, digamos, de niveles altos. El 5% de la población, los más ricos. Y el resto no, o sea, la cuestión social también impactó mucho, los temas sociales, de vivienda, salud, entonces... El aumento de las personas en situación de calle. El aumento de las personas en situación de calle, y podríamos seguirle sumando. Entonces, eso también, me parece que, esa gestión de las políticas públicas y en favor de quién se hizo, sin duda, termina impactando, ¿no? Entonces, en ese sentido que yo veo que el... No sé si tanto el presidente, pero sí la gestión del gobierno del presidente ha sido una de las derrotadas en esa campaña, ¿no? Sí. De todas maneras, hemos tenido acá diferentes analistas que mencionan esto, ¿no? De que lo que más influye en el voto de la gente es cuando se le toca el bolsillo y por algo los temas de política internacional no siempre mueven la aguja o no están sobre la mesa en la discusión pública, pero de todas maneras creo que el tema de la seguridad ha hecho mella, sobre todo pensando en que había una apuesta fuerte de que este gobierno iba a cambiar la pisada y de que esto se iba a ver reflejado y en realidad lo vimos reflejado en los números, pero no lo vimos reflejado en la calle. El tema de que haya mejorado realmente la seguridad. Mucha gente es encantada con esto diciendo que, bueno, de que en realidad ha vivido episodios de violencia y que no ha hecho la denuncia pero que, de todas maneras, no se ha mejorado. Y en eso que vos decís, Ale, también hay que ver, es interesante pensar qué tanto puede incidir el hecho de que el discurso del gobierno sea salvo los homicidios mejoramos en todos los delitos y qué tanto la gente percibe o no esto en la calle. Claro, me estás mintiendo, es una forma de decir, bueno, me estás mintiendo en la cara porque no es lo que yo siento, me estás diciendo que estamos mejor en prácticamente todos los aspectos en cuanto a seguridad y no es así y no lo veo. Lo más cero autocrítica, porque esa fue la otra. No hubo, o sea, recuerden todas las intervenciones del presidente, por ejemplo, en aquellos episodios digamos, más embromados de corrupción. Asteciano, Marcet, Penadez, el presidente siempre tenía una justificación, o sea, pero nunca tenía un, bueno, ¿saben qué? Sí, la verdad, una constricción sincera, ¿no? Hubo una diferencia en eso en la actitud del oficialismo actual de octubre a noviembre con la que tuvo el Frente Amplio de octubre a noviembre de 2019 cuando yo me acuerdo que enseguida el Frente Amplio salió a hacerse autocrítica en ese mismo mes de campaña salió a pegarse mucho a sí mismo con la desconexión que había tenido con el interior, por ejemplo. Eso acá no se vio en este caso. Y lo otro es que vos decías Turco, ya lo planteabas ayer si el presidente había sido otro perdedor en esta campaña, Caetano coincidía en que efectivamente había sido así y decía, además tuvo una lectura totalmente errónea de lo que iban a ser los datos porque se presentó a la Torre Ejecutiva y vimos videos después ayer en las redes de cómo le insultaron al llegar a la Torre Ejecutiva la gente llegó a eso y bueno se termina yendo al final también por el garaje por la puerta de atrás Sí, es increíble ¿no? O sea, el error de lectura política capaz que causado por la sorpresa o que es insólito porque esa retirada por atrás del presidente de su casa ¿no? con todas las cosas que han pasado Pero vos decís que fue por el garaje también, ¿no? Fue por la puerta de atrás No, no, bueno Por donde pidieron que entre H ¿no? Bueno Es metafóricamente muy importante ese dato Sí, claro Y además como señal como símbolo también ¿no? Claro Un presidente que se tiene que retirar que Vato ejecutió a esperar los resultados y se retira sin que nadie lo vea después de conocerlos Y es como que se repiten los mismos errores que cometió el Frente Amplio en el 2019 Por un lado el anuncio de la fórmula presidencial que fue totalmente errática por la forma en que se hizo no solamente por la persona que se elige sino por la forma que se hace Eso por un lado y por otro lado esto que recién decían de no hacer autocrítica de nada de lo que fue la gestión Al contrario está repitiendo todo el tiempo que todo está mejor Y tomando datos que no tienen comparación de años diferentes de periodos diferentes tratando de pintar un panorama que la gente se da cuenta que no es real Claro Ale pero vos fíjate que hasta ayer mismo en su discurso digamos de reconocimiento de la derrota Delgado habla de que nadie tiene mayorías parlamentarias Sí Sigue con el discurso hasta último momento O sea y bueno después otro tramo de esto es qué coalición de oposición nos espera ¿no? Sí Porque también lo mencionábamos ayer que es una coalición blanque colorada el resto de los socios es absolutamente minoritario o casi inexistente hay que ver qué pasa con Cabildo Abierto que yo creo que tiene muchos incentivos Cabildo Abierto después de mayo después de las elecciones internas Capaz que hasta ahí se aguanta un poco Exacto de tener sus negociaciones particulares con el Frente Amplio ¿no? A través del proyecto determinado ahora es imposible pensar en una coalición de gobierno unida en la oposición durante los próximos cinco años sabemos que eso no va a ocurrir así que van a haber muchos chisporroteos internos y de aquí a allá más contra la campaña que viene se verá cómo se reconfiguran las fuerzas porque además tampoco el gobierno del Frente Amplio va a poder ser el mismo que fue en los últimos 15 años porque la lectura de ese 46% que es un porcentaje enorme enorme que no vota el Frente Amplio bueno yo creo que hay que hay que hay que calibrar bien eso hay que saber qué es lo que representa y qué es lo que representa no sólo la alianza parlamentaria con quienes van a integrar la oposición sino también este digamos a nivel mucho más de abajo ¿no? a nivel de entidades sociales empresariales a nivel territorial una medida territorial distinta donde se integre a otra gente entonces vamos a vamos a digamos a vivir un periodo este ¿cómo te puedo decir? de ensayo sí yo me había sacado algunos apuntes de la entrevista de hoy por un lado Caetano que decía este va a tener que ser va a tener que incluir a la oposición porque si no va a fracasar el gobierno del Frente Amplio y por otro lado decía Sánchez llamando un discurso de presidente ahora vamos no a imponer sino a acercar posiciones pero habrá líneas de no retroceso y eso me parece importante también porque obviamente quien es mano tiene que marcar que hay cosas clave que no se negocian por ejemplo en la famosa mesa de diálogo de la seguridad social exacto o sea el Frente no se va a poder bajar de su idea de volver a los 60 años con excepciones de bueno dar los aumentos de salario que prometió de tender a equiparar las jubilaciones con el salario mínimo aunque sea al final del quinquenio o sea hay algunas cosas que realmente porque eso también puede ser otro error ¿no? porque de tanto negociar de tanto conceder no te podés desdibujar no claro hay algunas claves de identidad que tenés que mantener porque además la gente que te votó espera eso ahí está el arte de cómo vos manejás este digamos lo que le propusiste a la gente y lo que la gente te avaló pero sin dar la señal de que le torces el pescuezo al otro que es lo que ocurrió en este periodo ¿no? en este periodo justamente ocurrió eso es tanto 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 malo era el Frente Amplio que bueno y no lo precisabas claro porque la obligación también te lleva te lleva pero algunos aunque no lo precisaras es cierto no lo precisaras tampoco tenías por qué tener los gestos de hostilidad que tuviste o sea pensando pensando en que radicalizando el discurso y radicalizando la confrontación como pasa en algún país vecino vos ibas a obtener la adhesión de la gente y acá como hemos visto como te puedo decir la zanja no es tan profunda ¿no? bueno y ayer éramos un montón trabajando para la transmisión especial de M24 y hay mucha gente que sigue haciéndonos compañía como por ejemplo nuestro colega Leo Sarro que en este momento está en la chacra de José Pepe Mujica ¿qué tal Leo? buen día pero qué tal compañeros qué tal un gusto realmente estar con ustedes aquí al aire y bueno sí nuestro olfato nos trajo aquí a la chacra de Pepe Mujica que está muy tranquilo por ahora hay algunos medios de prensa internacionales algunas agencias aquí ya instalados pero bueno teníamos el dato que en principio Llamanduor sí va a estar en la mañana pero al final bueno aparentemente estará después del mediodía por acá y bueno te quedás ahí después del mediodía supongo ya que te fuiste me voy a quedar un buen rato sí por acá todo lo que pueda por lo pronto la que salió recién y bueno sirve como termostato de lo que está pasando dentro de la de la casa de Mujica que hay muy buen ánimo mucha alegría por esta victoria de Llamanduor y Carolina Cose y que justamente bueno estuvimos conversando con Raquel Panone no sé si quieren escuchar un poquito una parte de la nota yo no sé te había mandado el audio por allí a vos a Enzo Nelson no sé si lo lo tienen por allí en algún minutito lo vamos a tener y escucharme Leo de gente que anda por ahí Topolansky ¿no está Lucía? bueno no tenemos información mirá te digo hay algunos autos con banderas del Frente Amplio aquí en la puerta de la chaca pero no sabemos a quién les pertenecen ¿no? no hemos yo hace unos 40 minutos que estoy por acá y ya te digo todavía no ha entrado ni salido nadie como para obtener más información ¿no? pero sí mucha presencia de medios internacionales Leo exactamente sí 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 de agencias de información bueno también está un canal de televisión aquí apostado y bueno ya te digo con la expectativa de lo que va a ser ese encuentro con Yamandú Orsi y otros integrantes del Frente Amplio y seguramente van a venir por acá a saludar al Pepe ¿no? sí sabíamos que después también seguramente se reuniría Orsi con carámbula exactamente también sí habíamos escuchado esa información y bueno está todo el diagnóstico que hizo ya temprano Mujica de esta ¿por qué ganó el Frente Amplio? ¿no? es muy interesante cómo resumió yo creo que el tema de cómo ha sido la evolución del salario en años del Frente Amplio explican un poco esta victoria ¿no? está bueno Leo no sé si querés antes de las 11 si tenés algo más para ahí nos pasás un mensajito y te volvemos a conectar ¿te parece bien? pero un placer como siempre bueno después cualquier cosa comparten esa nota que le hicimos a Riquel Panone que habla un poco de cómo ayuda esto a su salud este resultado del Frente Amplio también ya mismo lo escuchamos Leo muchas gracias gracias Leo cualquier cosa importante les aviso muchos saludos vamos arriba bueno el Pepe estuvo hablando hoy de mañana con algunos colegas en especial de Argentina de Radio 10 con el colega Gustavo Silvestre y algo decía hoy tempranito hemos vivido una jornada inolvidable porque casi todas las encuestas estaban dando un resultado muy apretado y lleno de incertidumbre que especulaba que la decisión podía estar en los votos observados o que necesitan un análisis más largo claro esto recordando lo que fueron las encuestas en especial de Factum por ejemplo que le daba un favoritismo a Orsi pero con un 0,5% también ¿qué más será? Cifra Opción y Usina fueron los que le dieron más diferencia que fue prácticamente el resultado que se dio ayer perdón no te olvides del estudio que también anduvo muy bien del lado del ar con el observador eso me parece que nobleza obliga porque fueron también de los que estuvieron más cerca y acá es lo que decía Leo Sarlo ¿no? sí qué importante la repercusión que tiene en la salud de Mujica el tema de este triunfo también no solo la salud sino ahora te dejo leer pulpo pero si no ustedes vieron a nivel internacional lo que sigue representando Mujica porque los mensajes de presidente felicitamos a Orsi pero eso es y lo leíamos ayer en el país de España enseguida exacto ganó el Frente Amplio de José Mujica el izquierdista claro no y además también se ha usado por algún medio que yo leí algo así como no es el potrillo de José Mujica pero o el pollo como le decía Topolazki pero un término similar que no me acuerdo o sea se lo asociaba obviamente a Orsi con Mujica bueno y esto que decía hoy más temprano sobre lo que tiene que ver con el salario ¿no? cómo fue que el avance del salario durante los gobiernos del Frente Amplio en esos 15 años lo que fue en estos 5 años de gobierno de la calle el Frente Amplio de esos 40 años gobernó en esos 40 años de democracia ¿no? y los salarios y la jubilación aumentaron el 87 casi el 88% había recordado Mujica con Silvestre más temprano Sí, Mujica habló también con Radio Sarandí hablaba de esto que decís de la cuestión económica hablaba desde el retorno de la democracia hasta ahora cómo hubo retrocesos en los gobiernos del actual oficialismo y cómo durante los 15 años había habido crecimiento más allá de que bueno al final ya sabemos que fue más complicado el tema económico pero en general había ido a nacer ¿cómo ha tenido peso ¿no? en la campaña los viejos dirigentes los grandes líderes como Pepe Mujica que también estuvo entrevistado por vos hace unos días Nelson que fue levantado por varios medios y donde dijo cosas realmente muy trascendentes o de mucho peso para lo que es una campaña política Sí, sí pero aparte lo otro admirable es un ejemplo de pelea de pelea por la por la alta política también hasta último momento ¿no? o sea hablen de militante político ¿no? o sea una persona con 90 años con todos los padecimientos de salud que tiene y este un viejo bicho porque además no es solo por favor porque no lo vamos a dejar como un abuelito bueno ¿no? no es solo digamos la alta política también sabe incurrir y como en la política un poco más más chica más de área chica y este y hasta hasta último momento yo creo que el factor Mujica también es otra de las incidencias este factor Mujica y factor Topolansky porque nadie puede olvidar del rol que aún ocupa Topolansky en el NPP ¿no? entonces el factor Mujica decía incluyendo a Topolansky para mí tuvo una incidencia interesante en este resultado no y te quería decir Turcó que también algo que viene haciendo Mujica constantemente y creo que es importante en un momento en el que emergen nuevas figuras que vienen por fuera de la política y es la vocación por la política no la pasión por hacer política y creo que eso también es algo importante todo el tiempo transpira respira se levanta pensando ¿cómo te puedo decir? en términos un poco cómicos maldades ¿no? todo el tiempo y es lo que digamos yo no sé lo que ha dicho Paloni capaz que lo escuchamos pero la política pensada también como jugadas políticas me parece que es un un ingrediente importante en la recuperación de la salud de Mujica ¿no? hoy leíamos lo que decían los líderes regionales ¿no? en especial los presidentes que integran el Mercosur no así Javier Milei no que solamente le titió un comunicado de la Cancillería Argentina pero Pedro Sánchez el presidente del gobierno español también le mandó una lo felicitó a Orsi hoy más temprano España y Uruguay son países amigos y socios juntos impulsaremos la lucha contra el cambio climático y la justicia social seguiremos reforzando nuestros vínculos históricos y profundizando nuestros intercambios a todos los niveles claro uno se acuerda de esa reunión que mantuvo Orsi con Sánchez ¿no? hace unos meses exacto entre la interna y la primera vuelta entre la interna y no previo a la interna ¿previo fue? previo a la interna previo a la interna sí y después hay un comunicado también del gobierno del gobierno español que va casi que en el mismo sentido pero esto es importante además de hablar de esto del cambio climático de la defensa de la justicia social como decía Sánchez en su Twitter aprovechando las oportunidades que se abren con el acercamiento de la Unión Europea y el Mercosur y el fortalecimiento del espacio iberoamericano y del multilateralismo y el fomento de los intercambios económicos, culturales y educativos entre nuestros dos países claro ¿qué pasa con este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿no? que viene bastante trancado bueno estas instancias también del presidente de Francia Manuel Macron teniendo en cuenta las quejas de los hermanos nosotros podemos sumar al acercamiento iberoamericano yendo con el programa Portugal-España no hay ningún inconveniente estaría lindo eso sumamos ahí no y decías vos eso nos recordabas también ahora en la tanda que no comentamos esto de que ya había dicho el presidente de la calle Pau ayer a tempranas horas cuando fue a votar que él iba efectivamente a llevar al presidente electo a la cumbre del Mercosur ahora el 6 de diciembre sí algo que se repite ¿no? sí sí Tabaré Vázquez lo llevó creo a la asunción de Alberto Fernández en Coso habrá que ver creo que queda para sacar punta que representa este triunfo digamos en las negociaciones diplomáticas y comerciales con otros países yo creo que bueno ahora Lula puede tener una persona más cercana obviamente que la calle Pau como para poder acordar agendas ¿no? y equilibrar un poco más si bien el peso Uruguay por economía mercado es insignificante no así el peso diplomático aunque se ha deteriorado bastante en este periodo creo que lo sigue teniendo en foros internacionales etc etc entonces me parece que ahí también hay que hay que sacarle un poco más la punta al lápiz ¿no? voy a decir una cosa bastante cholula pero que en su momento hizo un poquito a la campaña también que ayer Andrés Ojea finalmente presentó a su pareja en el búnker aquel ciclaic la norteamericana ¿cómo pasó desapercibida? ayer presentó la norteamericana que es señalada por ejercer la caza de animales y además señalada por él como una persona saliente de alguna manera ¿no? no sé cómo llamarle pero era un vínculo escaló la relación por lo que vi una foto de los colegas de Montevideo Portal cayó de la manito bueno nada es 18 de lulo pero que hizo la campaña porque en realidad a nivel de agenda de Opeda es un buen dato político es un buen dato político porque no es eso no es vida personal y no es el constancial que la haya presentado ayer tampoco claro pero por supuesto que no ya estaba todo el pescado vendido y bueno aparte claro aparte como dijo yo estoy recién empezando o sea ya empiezo con Bonnie and Clay recién empezando con Kélsica arrancás mal arrancás mal ¿no? hablás Bonnie and Clay no dijiste Bonnie and Clay no sé si es Bonnie o a Clay qué rápido que es para poner apodos en turco es impresionante ¿cómo se podrá llevar adelante esta transición? ahora hoy el Pacha nos decía que la semana que viene ya estaría casi conformado el gabinete para nosotros va a ser más divertido porque veníamos diciendo eso si gana la oposición por lo menos va a dar más trabajo en el verano porque una transición oposición oficialismo es más entretenida es mucho más picante si quiere trabajar y yo creo que la firma del presidente capaz que se da mañana ¿no? y puede ser mañana sí digo yo capaz tampoco es de ultra urgencia ¿no? porque este me parece que bueno hay temas pendientes ¿no? hay temas pendientes pero está bueno no sé si me ocurre el proyecto Neptuno por ejemplo sin duda hay muchos temas importantes sabemos que en este gobierno tuvo pasos erráticos fuertes graves y máxime teniendo en cuenta ahora esta cumbre del Mercosur que se va a llevar adelante el 6 de diciembre donde Uruguay además va a tener que pasar la presidencia pero témpore del bloque que pasa en vivienda que pasa en seguridad todo claro pero yo digo en cuanto a la gestualidad básicamente creo que es hora de que el presidente empiece el presidente de la calle empiece a perder un poco el protagonismo ¿no? y no marcar la agenda él bueno vengase este Orcia a las 9 de la mañana no 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 claro pero un poquito presidente que usted está está de salida y yo soy yo soy de entrada ¿no? sí entonces yo cuando sea presidente voy a practicar ese tipo de gestualidad con Lucas como vicepresidente opa no competiremos en una interna y que la gente diría competencia mira como es sí de bueno vamos a medir fuerzas ah se me vino se me vino yo pensé que teníamos una posibilidad de negociación antes de ir a las urnas contigo todo se puede hablar igual todo se puede hablar bueno Leo Sarro nos decía que tenía un audio porque tuvo una charla con Raquel Panone que daba un panorama de cómo Raquel Panone la médica de Mujica bueno cómo estaba viviendo Mujica este triunfo electoral ¿cómo lo encontró? bien 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 animado bien todo bien estaba feliz me imagino por el resultado por supuesto por supuesto estaba muy contento pero está bien está evolucionando muy bien y eso me deja tranquila ayuda a la salud de estos resultados pues sí siempre siempre el ánimo el estado de ánimo es fundamental para la curación de las personas y para su rehabilitación y esto es muy importante para él así que nos ayuda doblemente él dijo está curado en un momento en una nota sí es verdad este bueno no hay evidencias clínicas de que aún tenga la lesión está en periodo de remisión clínica la curación del punto de vista científico técnico lleva otros controles y otras evidencias que aún no tenemos que vamos a tener pero todavía no porque no es tiempo aún para hacerlo pero tenemos que esperar pero el punto de vista clínico está bien y corresponde que un paciente diga eso es bueno ¿vino un carácter de doctora o vino por militante? yo siempre hago las dos cosas porque soy una persona única ¿cómo sigue ahora estos próximos días? ¿cuál es el seguimiento que le va haciendo usted? me imagino como hasta ahora vengo regularmente todos los días día por medio y conversamos veo cómo está y ahora me voy a trabajar ¿es la visita diaria? por supuesto como tiene que ser muy amable que pasen bien gracias gracias bueno ahí pasaba aquel pano en el ámbito estábamos comentando recién yo por lo menos lo tenía así que bien declara Panone siempre ustedes yo me quedo grabado el día en que bueno comunicó el cáncer de Mujica digamos con la con la templanza sin decir una palabra además pero además le salía naturalmente pero sin perder la humanidad porque muchas veces nos pasa que con los médicos sentimos que nos hablan de manera científica con temas técnicos con palabras técnicas que no se entiende mucho y no sucedió con Panone en ningún momento a mí por eso siempre me asombró lo bien que declaraba digamos oportuno la cantidad de gente que hay conectada en Mujica realmente es mucha turco que te gusta estar pendiente de estos números mucha gente acá como es topic entonces si trending topic hoy sí trending no me gusta bueno a vos te gusta solo topic pero te corregimos un poco mira por acá dice Rodrigo es muy cra la doctora después también dicen que cra la doctora de Mujica dice Charlie un grande la doctora de Pepe gracias por sus declaraciones y tenías algo para aportar Lucas la bandera te la habías encontrado a Raquel Panone es verdad alguna oportunidad y que te había dicho se me acerca Raquel Panone el día de las internas el día de las internas me saluda y yo claro viste que a veces es difícil reconocer a alguien que ves siempre por la tele en persona entonces me dice Lucas entonces yo le digo disculpá nos conocemos y me dice yo te conozco si Raquel Panone esto y lo otro los miro siempre y me mandó saludos pero muy muy cálidos para Sofía y Alejandra que es una excelente periodista una genia te reconoció porque sos el próximo candidato que vas a competir con el turco en las internas va a ser tu médica a menos que logremos hacer alguna no sabemos en qué partido todavía cuál van a conformar vamos a fundarlo van a fundar un partido para competir en las internas el partido verde no animalista sino minimalista me gusta eso el partido minimalista pero no verde en las pequeñas cosas en las pequeñas cosas bueno sacar el verde no importa puse el verde ahí está partido minimalista me gusta me gusta me representa me representa solo lo importante vamos a ser los que miramos por el ojo la cerradura siempre vamos a estar en todos los detalles necesitamos otra corriente necesitamos otra corriente dentro del partido para ser una corriente ya son ustedes dos que van a competir cuántas corrientes pero somos corrientes similares necesitamos una corriente que sea más disímil que se nos oponga incluso que esté en la otra punta del arco político con tres candidatos tres candidatos claro si el partido con el oro hizo un fútbol 5 de candidatos epa epa si yo voy a hablar con este muchacho ¿estás comparándolo con un partido minimalista? el que vos leías el de la derecha diario este ay negre voy a hablar para ver si se nos opone un poco bueno no le va a costar mucho capaz no le va a costar mucho no 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 a mi juego mi la madre lo van a decir ayer estaba muy activo negre en las redes si estaba si ayer el pastelito me leyó uno pero ya eran como madre la dola madre la dola digo no 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 me hagas esta por favor no me entro no me entro no me entro estaba analizando la figura de Ripoll eh si si había tirado un par de tweets sobre la figura de Ripoll y por qué fue un error por parte del Partido Nacional que haya sido la candidata a la vicepresidencia ay si porque claro porque le tiró bueno y pasó a comunista me imaginas si si entre otras cosas no 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 todo lo que huele a comunista claro o sea es todo el combo yo voy a leerlo porque fue una figura esta campaña así que le voy a dar el lugar miles de uruguayos celebran en Montevideo la llegada del comunismo celebran la llegada de la ruina económica de la subida de impuestos del sectarismo del despilfarro de las redes clientelares del periodismo ensobrado de la agenda globalista que arruinará a agricultores Dios perdónalos porque no saben lo que hacen ah metió a Dios en el mes metió a Dios uy que precioso las fuerzas del cielo digamos es un mensaje que no es muy intoxicador no 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 acá le falta decir llegó el comunismo hoy se va a expropiar reconstruyeron estos estos tipos reconstruyeron el muro de Berlín lo que le faltó decir no bueno fue hablando en serio fue parte del discurso del oficialismo no que era más o menos la reconstrucción del muro de Berlín si 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 yo creo que yo creo que eso también estuvo no si igual tiene unos decibeles de más por lo menos en la forma no ni que hablar pero esta idea de que se volvía el periodismo del miedo dice por acá Nati y si a mi me quedó que yo no sé si no vendría de ese palo hay que ver porque fue anónimo nadie se hizo cargo pero una de las de las frases más impactantes de los esloganes más impactantes que yo vi en esta campaña fue una patria sin izquierda yo creo que es del tenor o es más o menos del perfil de esta gente no llegamos a comentar porque por suerte fue todo bastante pacífico pero que se dio ayer un disparo en Cerro Chato por parte de un militante nacionalista hacia militantes del Frente Amplio es increíble había un grupo de militantes del Frente Amplio festejando y en un momento se acerca una camioneta con un militante del Partido Nacional adentro saca una escopeta por la ventana atina apunta al pecho de uno de los militantes del Frente Amplio y allí uno de los militantes atina a correr el caño de dirección y termina disparando igual pero bueno termina por suerte sin herir a nadie pero lo cierto es que no solamente que saca la escopeta sino que disparó llega a disparar estamos hablando de que pudo haber sido realmente una tragedia y bueno después se da la fuga y los militantes ya realizaron la denuncia ante la policía yo creo que ese muchacho o ese hombre no entró al siglo XX todavía están en el Cerro Chato del siglo XVIII algo que venimos destacando de cómo se vienen llevando las campañas electorales es esto cómo convive la militancia en fraternidad muchas veces hasta en fiestas compartidas mientras están militando allí con un reparto de listas hay todavía una dosis de miedo a desterrar bueno sobre todo en el interior estamos hablando en el interior claro quien insistió mucho en ese tema fue la vicepresidenta Cose ella lo repitió que no haya miedo a poner una bandera exacto porque viste eso bueno hemos tenido varios ejemplos acá se acuerdan yo que sé entre otros el episodio del futbolista Luzardo también bueno 59 minutos pasan de las 10 de la mañana me permiten hacer un saludito chiquito personal claro a mi esposo que se opera mañana saludos saludos voy a acompañar ahora ya se internó solito ahora voy a acompañar o sea que mañana bueno está te puedo preguntar de que se opera no no me puedes preguntar bueno ya está yo después te cuento y te paso todo el parte médico te voy a tener al tanto pero no es de goza no es una operación de riesgo no 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 es de riesgo es una operación va a salir todo más que bien bueno 11 de la mañana puntualmente ya en terreno de justicia infinita que se ponen Gracias por ver el video.